Buenas noches, mi nombre es Ivo Martínez y en el día de hoy le voy a hablar sobre este gran sucesor, este gran pionero, John Patrick McCarthy. Bueno, esta persona nació el 4 de septiembre de 1997 en Boston. Durante la gran recesión del seno, una familia muy pobre, eran inmigrantes europeos, no tenían mucho dinero, o sea, tenía que ver cómo hacía para poder ayudar a su familia. Y claro, poder mantenerse él y costear todo su gasto ya que quería estudiar. Se animó en ir a la Universidad de California, pidió el libro para leer, o sea, fue motivado a esa universidad a aprender, la verdad, hasta que quedó en la misma universidad y logró alcanzar su primer título, o sea, su licenciatura en matemática en 1948. Y obtuvo el título de doctorado en 1951, desde que se mandaba inspirado. Y yo digo que su gran inspiración fue su familia, o sea, ya que no contaba con una gran economía. Uno de sus grandes aportes fueron, bueno, fue histórico pues. En 1958, o sea, en el laboratorio de la inteligencia artificial en el instituto, o sea, McCarthy definió el lenguaje de alto nivel LITS. Es el lenguaje que ven en el documento. Este lenguaje se convirtió en el lenguaje de programación dominante en la inteligencia artificial. La LITS, este lenguaje es el segundo lenguaje de programación más antiguo que se utiliza en la actualidad, ya que apareció un año después de Fortran. En 1958, otro de los grandes aportes fue que publicó un artículo titulado Programa de Sentido Común, en el que describía el generador de consejo. Un programa hipotético que podría considerarse como el primer sistema de la inteligencia artificial completo. Otro de sus grandes aportes también fue que creó el laboratorio de la inteligencia artificial en Stanford. O sea, su plan para contribuir la versión más reciente de generador de consejo con ayuda de la lógica, que sufrió un considerable impulso. Sin embargo, sus aportes fueron tan valiosos para este campo en 1971 y fue hasta premiado con el premio Turín, en el cual homenajeaba sus aportes, pues, trascendentales en el área de las ciencias computacionales. Y esto fue todo lo que pude hablar sobre este gran pionero y sobre estos aportes que dejó. Gracias.